Un 12 de julio de 1904 se escribe los primeros versos de lo que sería la historia de quien es quizás el mejor y más importante poeta de nuestro país. En Parral nace Ricardo Eliezer Neftal y Reyes Basualto, quien más tarde en Temuco, Valdivia y Chillán, escribiría sus primeras líneas en diferentes diarios y revistas bajo el nombre de Neftal y Reyes. Hacia 1920, poco antes de dejar el sur de Chile para partir a Santiago a continuar con sus estudios en la educación superior, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, da vida a Pablo Neruda. Ese Neruda que es nuestro rostro en el extranjero, el Neruda reconocido internacionalmente como uno de los mejores y más distinguidos escritores, el que con su labia y sentido social fue cónsul, embajador, senador y hasta precandidato presidencial por el Partido Comunista. Ese Neruda que también tuvo detractores y enemigos, el Neruda perseguido, que vivió en la clandestinidad y que contó con la ayuda de los grandes personajes de la cultura y el arte del mundo entero, como su amigo Pablo Picasso, el Neruda que recibió más de una oportunidad, honores por su trabajo por la paz y la democracia, ese Neruda que dictó conferencias y recitales en diversos lugares del planeta, el Neruda que un día 21 de octubre de 1971 le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. Es la segunda vez que vengo a visitar la casa de Neruda, ya estuve en la de Santiago y la verdad que me fascina su forma de actuar, de lo multifacético que fue, tanto diplomático como escritor, como coleccionista. En Argentina para nosotros, Pablo Neruda es todo un símbolo de la literatura y la cultura chilena y americana también. Como Neruda, como poeta, ya todo lo que nos dejó como su legado, así como Gabriela Mistral, es importante conocer, por nosotros transmitirnos a nuestros hijos posteriormente. Importante, porque nosotros somos de Parral, entonces llegar hasta acá, claro, en su tierra, llegar hasta acá es emocionante, es empaparte la cultura de nuestra tierra. Es lo más importante que hay en nuestro país en aporte literario, un gran poeta, reconocido mundialmente. Como que su sensibilidad, realmente un hombre muy sensible, muy cálido, muy humano, o sea, lo leo yo en su poesía. Es impactante toda la decoración y conocer un poco a través de los objetos que dejó, su vida, con quien compartió, sus amigos y básicamente su estilo de vida. La casa museo de la que fue su más querida morada en Isla Negra, se ha convertido sin duda en nuestra gran carta turística del litoral central, de este litoral de los poetas, y es incluso, junto a la Chascona en Santiago y la Sebastiana de Valparaíso, uno de nuestros principales elementos de turismo nacional. En esta bellísima y exótica casa de Isla Negra, descansan los restos de un Pablo Neruda que fallece un 23 de septiembre de 1973, a causa de una grave enfermedad, y está junto al amor de su madurez, de la que decidió nunca más separarse, su amada Matilde Urrutia. Están aquí desde 1992, cuando al fin se cumple su deseo de ser enterrado frente al mar, que tanto amó y cantó. Con motivo de los 106 años de su natalicio, la Casa Museo de Isla Negra expone una muestra dedicada a una de sus más destacadas e importantes obras, Canto General, libro que cumple 60 años y que nos relata desde la particular pluma de Neruda, la historia, la geografía, naturaleza e incluso la política de nuestro país y de su propia vida. Se hicieron en forma temática, con pendones, cada uno de los aspectos del canto general. Creo que es una muy clara, buena y un buen, si es que se puede hablar de un resumen, pero los aspectos generales que marcan el canto general. Quienes no conocen este mágico espacio de Pablo Neruda frente al mar, no pueden perder la oportunidad de visitar esta exposición y así llegar a uno de los lugares más bellos de nuestro litoral.